Novena a San Gregorio Magno Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Meditación, séptimo día, a la novena de San Gregorio Magno Desde que ocupó el cargo de Papa, se impuso el firme deber de catequizar y cumplir con la disciplina. Prohibió el cobro injusto de primas por entierros en iglesias, por ordenaciones o por conceder el palio. No permitió a los diáconos dirigir la parte cantada de la misa, a menos que fueran elegidos por sus voces más que por su carácter. Destacó como predicador eligiendo temas del Evangelio del Día que han llegado hasta nuestros días, ya que tenemos la bendición de conocer sus homilías escritas llenas de elocuencia y sentido común. Todas ellas eran terminadas con una enseñanza moral impecable, que podían ser personalizadas para cada caso. Fue un excelente administrador de la sede pontificia, afirmación que podía comprobarse por los testimonios de los súbditos. Ellos se sentían contentos con lo que les tocaba en la distribución de los bienes, y satisfechos porque después de la repartición aún entraba dinero a la tesorería. Cuando en Roma todo parecía derrumbarse, durante los años 590 al 593, el pueblo recibió su cuidado como un padre consolador y maestro de espiritualidad, a través de una excelente ilustración en las homilías sobre el Evangelio y el Libro de Ezequiel. En la ciudad de Moralia llevó a cabo una prominente exégesis del Libro Bíblico de Job, presentándole como prefiguración del Redentor, quien en su esposa vio simbolizada la vida carnal y en sus amigos a los herejes, orientando siempre la interpretación hacia las lecciones morales y teológicas. Ayudó a la reina católica Teodolinda a contener la expansión de los longobardos en Italia, y sobre todo a evangelizarlos mientras tanto. Consta además que San Gregorio pagó el rescate de muchos ciudadanos que cayeron prisioneros en manos de los longobardos. Realizó una gran labor de reforma administrativa, dando órdenes concretas para que los bienes de la Iglesia, útiles para su subsistencia y su obra evangelizadora en el mundo, se gestionaran con total rectitud y según las reglas de la justicia y de la misericordia. Exigía que los colonos fueran protegidos de los abusos de los concesionarios de las tierras de propiedad de la Iglesia y, en caso contrario, se les indemnizara con prontitud para que el rostro de la Iglesia, esposa de Cristo, no se contaminara con beneficios injustos. Puso las tierras de la Iglesia a trabajar en favor de los pobres que pasaban hambre. Solicitó a Sicilia el envío del grano de trigo. Pidió que se repararan los acueductos de Roma para que llegara mejor el agua. Su caridad fue tan grande que ayudó también a sacerdotes y monjas que vivían en la indigencia. Oraciones a San Gregorio. Oh, glorioso San Gregorio, que lleno de sincera humildad te ocultaste de los hombres en los lugares más recónditos para evadirte de la más sublime dignidad del pontificado romano. Impártenos la gracia de renunciar de corazón a todos los honores terrenales para conseguir los del cielo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh, glorioso San Gregorio, que, ardiente de la más pura y laboriosa caridad, te aplicaste personalmente y enviaste celosamente apóstoles a la conversión de los idólatras. Y luego, haciendo tu delicia el tratar a los pobres en tu mesa y lavarles los pies, mereciste la ayuda de los ángeles y del mismo Jesucristo como los necesitados. Imparte a todos nosotros la gracia de mirar siempre a Jesucristo en nuestros hermanos necesitados, para que nos apliquemos en su ayuda espiritual o temporal con todos nuestros esfuerzos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh, glorioso San Gregorio, que, aunque afligido por continuas enfermedades, nunca dejaste de trabajar en la explicación de las enseñanzas divinas y en la composición de los tratados más edificantes, y así aumentaste el decoro de las funciones eclesiásticas mediante la introducción y propagación del canto sagrado que todavía lleva tu nombre. Imparte a todos nosotros la gracia de trabajar continuamente por la gloria de Dios, a pesar de todas las enfermedades y trabajos de esta vida. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hacemos acá nuestra petición para esta novena. Oración final Oh Dios, que cuidas a tu pueblo con misericordia y lo diriges con amor, por intercesión del Papa San Gregorio Magno, concebe el espíritu de sabiduría a quienes confiaste la misión de gobernar, para que el progreso de los fieles sea el gozo eterno de los pastores. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.